Arriba Reitin, muy muy buenas amigos y algo más de TV Diario les habla su amigo del aire sacerdote gnóstico Landín y así nos hayamos conocido, darnos de un abrazo, un apretón de mano pues yo soy su amigo, soy su guía espiritual, soy su asesor de vida, qué es lo que tiene que hacer para dónde tiene que ir, dónde es el negocio, dónde es el amor, dónde es el trabajo, en qué ciudad, dónde es que yo voy a conseguir plata, porque quién sabe cuántas veces usted está viviendo donde está y no ha conseguido, sino escasamente para las altaderas y no pasa de ahí, coma y duerma y coma y duerma como marrano mono, pues ni una noche buena, entonces necesitamos a mi amigo que se ponga pilas ahorita a mi amigo, a ver qué hacemos mi amigo, porque estamos en creciente ya estamos en cambio de luna, cambio de luna del 12 de noviembre, luna llena, luna llena 12 de noviembre oye, a los que casaron el sábado, a los 9 les va muy bien el matrimonio, eso es lo que llaman la gente, no, pero todavía esa gente vive tanto, eso es de chiripa, de arepaso, no, eso no existe lo que pasa es que hay casado en el sábado que ya víspera, pero la luna llena, pues lógico que les va a ir bien y les coge la luna y miren, es como la mujer que queda en embarazo hoy, mañana y pasó mañana, uy, Dios mío, eso es un James, una Shakira, un Falcao, eso es una persona que produce plata, un hijo que es un nerd, un buen músico, un buen matemático, no, es una cosa tremenda no vayan a ser muchachos después del 13, del 13 al 27 no van a ser chinos porque esos son unos extorsionistas que eso piden y piden y piden y nunca se pasa, es un barril sin fondo, déjeme para tener de marca, déjeme para cambiar zapatos de marca, déjeme para camisa de marca, es que necesito hacer futbolita, es que necesito guayos de marca, pero nunca hace nada, es eso, no hay que ser chinos en mi guante, estamos en época, bueno, tú que es cuesta de trastear más hasta el 12, porque del 13 al 27 ya es para sacar lo que no sirve, si usted quiere olvidar, son unos 116, mis amigos, así que pilas para eso se quiere olvidar, número de suerte, no se les olvide que ahorita más adelante vamos con los números de suerte, no se olvide lo del arbolito, el arbolito de Navidad, el mejor día para vestir el arbolito es el 30, el día el tagua fuerte para salir de problemas a las 3 de la mañana, el fuerte, fuerte, aunque el tagua está todo el día, el 30, el 30 es el 3, la Santísima tenía 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo y el 0 que es Dios, así que el 30, excelente mis amigos, en Creciente para vestir el arbolito de Navidad, ya el otro día es 1 de Diciembre, ya tenemos el arbolito listo, espero que el arbolito se viste debajo para arriba, se coloca 10 elementos cuadrados verdes para el amor, para cuadrarnos bien, 10 elementos rosados cuadrados para que haya dinero, 10 elementos amarillos cuadrados, aquí los vendemos, aquí en la carrera primera número 11, 26 elementos cuadrados para que haya trabajo, para que haya progreso, 10 elementos cuadrados anaranjados para la canga Rafael, para que esos muchachos dejen el vicio, de punto que usted tiene una pareja que no sepa hacer, es tomando y tomando y hacer y se lo tiene jodido, hipnotizado como una momia que no hace nada, tomar y tomar, pues ahí estamos para Arcángel Rafael, mis amigos, entonces estamos en Creciente hasta el 2 y a partir del 3 será Creciente, no se les olvide mis amigos, no se los olvide mis amigos mi teléfono, el 314-35-27-10 para separar citas, 314-35-27-3-10 y para que vengan por los Arcángeles, los cuadros y todo lo del Arbolito, carrera primera número 11, 26, no se me muevan, ya regreso con los números.